El caso de Veracruz, ¿cómo nos va, Denise? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenos días. Un gusto poder saludarlos ya este martes. Y bueno, pues efectivamente, a nivel nacional se está dando constancia de estos resultados de lo que es la sana distancia. Sin embargo, en el estado de Veracruz, como ya lo hemos platicado desde el día de ayer y durante esta semana, que estamos en plena, digamos, en la etapa más crítica de la pandemia. Ya casi registramos 3.000 casos en la entidad veracruzada, pero esos son los datos y las cifras oficiales. El estado de Veracruz sumó 175 nuevos casos positivos de COVID-19, con lo que llegó a 2.949 en 166 municipios, de los cuales 599 casos están activos, es decir, que pueden contagiar la enfermedad. Hay especial atención en algunos municipios con la mayor concentración de casos y donde el contagio ha sido mayor. Voy a nombrarlos nuevamente. Veracruz, 1.130 positivos. Coatzacoalcos, 388. Poza Rica, 266. Boca del Río, 154 casos positivos. Y Minatitlán, 139 positivos acumulados. Estos suman 2.077 casos de los 2.949 totales confirmados. Es decir, el 70% de los casos acumulados están precisamente en esos municipios. De acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud, hasta ahora suman 386 defunciones en 72 municipios. Pero cabe destacar que de los pacientes internados por coronavirus, 670 ya fueron dados de alta por superar la enfermedad. Y así seguirán sumando más altas médicas. Este logro, Familia Veracruzana, es gracias a las médicas, a los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros y a todo el personal asignado a los equipos de salud COVID-19 de cada institución. Porque son quienes están al pendiente de cada uno de los pacientes. Este martes el Comité Técnico de Salud dará a conocer las medidas sanitarias a implementarse del 27 al 31 de mayo. Principalmente en las zonas conurbadas de Veracruz, Coatzacoalcos, Poza Rica, Córdoba, Orizaba, Tuxpan y Jalapa. Lugares que concentran el mayor contagio. Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa. Vamos a cambiar un poquito la información de esta noticia del COVID-19. Nos vamos a buenas noticias. Y es que el estado de Veracruz se verá beneficiado con programas federales, en específico de mejoramiento urbano y de vivienda. ¡Gracias!